Yeltsin Ruiz del Complejo de Salud Concepción Palacios retiró el pago del mes de abril, este miércoles. Todos los trabajadores del Ministerio de Salud hicieron el retiro de su salario adelantado. Me siento también contento porque vamos a poder disfrutar de unas buenas vacaciones con este dinero. Deberían las personas, además de invertir y disfrutar, ser muy cuidadosos en los balnearios y en las carreteras, porque los accidentes están a la orden del día, entonces hay que ser un poco también prevenidos, cuidarse entre familias, entre amigos, ¿verdad? Ah, claro, lo que vamos comprando lo vamos a ir guardando, o sea, lo disfrutamos, lo comemos y la basura a depositarla en su lugar o la guardamos hasta llegar a nuestras hogares. Este jueves 30 de marzo los trabajadores del Ministerio de Educación podrán retirar su pago y los funcionarios de las demás entidades públicas el viernes 31. Lo vamos a invertir en unas vacaciones para despejar la mente con la familia, con los hijos, con la madre, que es lo más bello que tenemos. Vamos a invertirlo en una salidita al mar, en un buen pescado de nuestros nicaragüenses que ahora sean tan ricos en nuestros balnearios, en los cuales los invito a todos que los visiten, nuestros balnearios locales, tanto en Mandagua como los balnearios que tenemos en el occidente y en el norte del país, y pues disfrutarla también con una buena almíbar. Uno también tiene que dedicar un tiempo a la familia, también nos permite en caso pues de que haya familias que no les guste ir al mar por la prevención de accidentes, comprar una piscina y pasarla en casa, también promueve el sector turístico y promueve verdad la economía familiar. Este viernes el estado sale de vacaciones y retorna a sus labores el 11 de abril. Los prestadores de servicios turísticos esperan a los visitantes durante toda la semana. María Núñez Arauz, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.